Con un empate a dos goles, es como la selección mexicana de fútbol Sub-23 inició la defensa de la medalla de oro conseguido en Londres 2012. La selección mexicana y alemana chocaron ayer en la jornada 1 del grupo C, México saltó al terreno del juego con obligación de defender la medalla, ahora en Río de Janeiro 2016. Al minuto 51 Oribe el hermoso Peralta se levantó de cabeza y remató en tiro de esquina para poner el primero del partido. Más tarde llegaría el empate por los alemanes en excelente definición en mano a mano sobre Talavera. Al minuto 60 Rodolfo Pizarro adelantaría nuevamente a los dirigidos por Raúl El Potro Gutiérrez, pero los alemanes nuevamente emparejaron los cartones y el partido finalizó con empate. El tri mostró un buen fútbol y con nivel para calificar la siguiente ronda. El siguiente partido será el domingo en contra de Islas Fiji de Oceanía. Para MBM Deportes, Jair Toledo.